¡Cronk! 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 ¡Esperde! ¡Mirne! Como osas insultar a mi hermosa esposa Ako, maldito de Fernando. Nos amamos mucho, ella nunca me engañaría. ¿Poné algo de lo que vuelvo? Ah, no. Sobre mi cadáver. A mi esposa nadie me la toca en un solo pelo mientras yo siga existiendo en este mundo. ¡Dura! 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 ¡Mano arriba! ¡Que tú debes! ¡Dura! ¡Mama, si te recomiendo en mi ventura! ¡Dira como mi! ¡Dura! ¡Dímelo, dime, lo poco! ¡Dura! 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 La máquina, la máquina y el baile Si no tiene ganas de verte pa' mi brazo baile Este hombre se encuentra en el aire Ay, se me fue la letra, guau Si se apoderó, mis medios catalosos Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fueron servidos, te gustaban mejor Te arrepenticaba, te pongo las esposas Y luego están veis y veis La foto, miren el mato La foto, ¿tienes el toque? Perdóname, me lo pedí Perdóname, me lo pedí Perdóname, me lo pedí Perdóname, mal momento